Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? No, no os habéis equivocado del canal y esto tampoco os va a ser un tutorial de mecánica simplemente tengo aquí subida a la Orbea RISE porque la voy a montar mis ruedas nuevas porque sí, me he comprado unas ruedas de carbono no, no me he vuelto loco, quería unas ruedas de carbono quería bajarle peso a la RISE ya que es una My Light, pues todo lo que le ponga va a ser pensando siempre en bajarle peso y quería unas ruedas de carbono y nada, me he venido de arriba y me he pillado unas, estas son las ruedas que me he pillado aquí las tengo, me he cogido las DT Swiss HXC 1501 la versión LS, que eso significa Light es la versión de carbono para bicicletas eléctricas Light ¿qué significa eso? que estas ruedas tienen un límite de peso de 130 kilos sumando mi peso más el peso de la e-bike están pensadas para un uso específico en este tipo de bicicletas yep, os ahorro el montaje de las ruedas ya estoy en la montaña como veis las ruedas tienen algo de perfil alto una de las características que tienen las ruedas de carbono es que te dan mucha más rigidez bajando sobre todo cuando las metes en las curvas no fresan nada bueno, algo que me gusta a mí de las ruedas de carbono es el tacto que dan pasa como cuando te montas en una bici de carbono que da un tacto totalmente diferente a una de aluminio pues con las ruedas pasa lo mismo no sé por qué, pero el tacto no es el mismo bueno, como veis he elegido una senda con bastante piedra ahora más adelante se va a poner todavía con más piedra y después pues nada, ya que voy, pues a saco ruedas de carbono y piedra o sea que si las tengo que llantear, las llanteo aquí también deciros que el carbono es mucho más duro que el aluminio las ruedas de carbono aguantan bastante para destruirlas hay que hacer muchos burros no se destruyen por un golpecito en una piedra como mucha gente piensa vamos para allá no sé si lleva demasiada presión en las ruedas porque las monté el otro día no tengo muy clara la presión porque como las llevo con el mousse protector vale les voy a quedar un poco de aire creo que las llevo muy duras es que al llevar el mousse es más complicado saber la presión o al menos así a dedo porque normalmente yo llevo alante 1, 8, 1, 6 ahí creo que está ya vamos pasa bueno como veis no se engañaba que el sendero que he cogido tiene bastante piedra sus escalones no os he engañado está la cosa seria aquí hacía tiempo que no bajaba por aquí y se me había olvidado la de piedras que había una senda que tienes que ir dejando correr la rueda delantera y confiar en que no se vaya aquí tenemos un pequeño paso técnico de subida que no la pasé que la pasé y más piedra como era de esperar con la piedra vamos pasa tope de piedra este paso piedra y china sueltas tiene de todo si es que aquí de las piedras las piedras sueltas los hurtos te van jugando caerte en todo momento primeras sensaciones bajando con las ruedas de carbono bueno lo primero sí que es cierto que noto la bici un poco más ligera esos 500 gramos que le he quitado se nota pero ¿sabéis dónde lo noto? lo noto sobre todo cuando bajando piso el motor y se activa que la bici se me lanza más como que tiene más reprise que ahora son dos medio kilo menos y ha habido un par de cubas que me he salido hacia afuera como diciendo ostras tío sí que la noto un poco más reactiva y luego sí que es más ligera por ejemplo en un par de tramos que la estoy empujando para ir a por el trípode que estaba grabando he notado que empujarla se empuja mucho más fácil claro pesa menos obviamente y bajando sí que es más fácil levantarla ahora luego deciros que también he cortado el manillar le he puesto 780 eso hay que sumarlo entonces claro la veo muy nerviosa hoy no bajo muy bien porque la veo como que uff qué nervioso está esto ¿no? y luego he tenido un olvido un fallo que es que he cortado el manillar pero no he metido para adentro las manetas entonces ¿qué pasa? que la mano no me entra fijaros mirad me golpean en las palancas de cambio así que nada cuando llegue a mi casa meteré al menos dos dedos las manetas de cambio más la maneta de freno se me ha olvidado es que voy con el tiempo hasta aquí ayer mismo estaba acabando de montar las ruedas y cortar el manillar o sea y hoy he salido así venga y me he encontrado con esto bueno seguimos vamos a hacer ahora un poquito de flow y a por el flow mirad aquí que es llano y que voy a más de 35 por hora se mueve que te cagas wow casi casi como una bicicleta normal wow como mola cuando la sprintas se nota esa ligereza de la rueda ves aquí acelero y la subo súper bien bueno me falta unos días para acostumbrarme a ella pero vamos cuando me acostumbra a esto esto va a ser una locura súper ágil la bici vamos como se mueve ahora bueno 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 me mola mogollón estoy muy contento con la compra que he hecho cómo funcionan estas ruedas he conseguido lo que buscaba que la bici fuese más reactiva cuando la pisaba con el pedal y sobre todo en zonas llanas o en zonas de subida donde vas con el motor apagado que la bici no pierda vale es decir que quitas el motor y no es como hace como que no puedes moverla ahora quitas el motor aprietas y la bici sale disparada para adelante no se queda parada que parece que no pero son 500 gramos 500 gramos es mucho peso a nivel ciclista o sea quitarle 500 gramos a una bicicleta ¿le podría quitar más peso? sí bueno lo siguiente ya sería por ejemplo las bielas o el grupo pero sin gastarme mucho dinero por ejemplo en las cubiertas aquí le podría quitar un montón de peso porque estas cubiertas pesan casi 1300 gramos le podría poner algunas que fuesen 1000 y 1000 y ahí ya le quitaría otro medio kilo porque las cubiertas parece que no pero aquí hay mucho peso lo que pasa que me mola estas cubiertas porque agarran un montón y no quiero poner unas cubiertas un poquito más bajas la bici no la he pesado pero yo calculo que estará en unos 20 kilos y medio vale recordad que es una XL y es una bicicleta de aluminio y encima lleva un montaje bastante agresivo FOS 36 delante con 160 y atrás llevo el FOS Casima con depósito si yo esta bicicleta la montase como debería ir montada para el propósito que se hizo que es para un trail ligero es decir con una FOS 34 por ejemplo atrás un amortiguador sin depósito y unas ruedecitas de bueno amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo acordaros suscribiros os seguiré contando que tal van estas ruedas y como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por darle play y nos vemos en la senda